Bueno, un nuevo día, un nuevo video, un nuevo recorrido por once. Es la una del mediodía aproximadamente, mucha actividad en esta zona y como de costumbre. Alguna gente está comiendo y bueno, este sería un video al pasar, siempre me gusta hacer algún video que no tenga que ver con un tema específico y bueno, por eso sale este video espontáneo, que no es ni más ni menos que otro recorrido por este barrio. Que bueno, algo que siempre me gusta hacer, yo ahora estoy yendo al médico y bueno, vamos a ver, ese ya yo en un video, yo ya hablé de esto que están viendo acá, que es el mausoleo de Bernardino Rivadavia y me quejé de que estuviera re sucio. Pero, sin embargo, no ha cambiado demasiado, ¿no? Aquí se puede ver. ¿Ven? Esto, como ven, está cerrado con este cerrojo. Y por acá ingresa la gente, tranquilamente. Ah, está abierto. Vamos a meternos, vamos a meternos, vamos a curiosear acá. Este, esto sería lo que es la fuente. Y, no, no, debo decir que por lo menos en esta zona se hizo una recolección de la basura que había, ¿eh? Había muchas botellas de Fernandito, cartones, pero sigue habiendo esto de que acá hay muchas prendas arrojadas y ahora voy a seguir, bueno, la suciedad es elocuente, ¿no? Y bueno, yo no me voy a poner a defensor del acervo cultural de mi país, pero bueno, se supone que aquí adentro, en esta putrefacción, están los restos repatriados del primer presidente argentino. Aquí, detrás de esta puerta, estaría Rivadavia. Que, si me pudiera atender, estaría descontento, ¿no? ¿Ven lo que digo? Hay mucha... Y acá, bueno, hay que tener cuidado acá con lo que uno filma, porque yo ya mostré en un video anterior que la gente se puede llegar a molestar. Este... Ahí detrás de esa puerta, escena de putrefacción y moscas, estarían los restos de aquel integrante de la primera junta argentina. Aquí, donde se ve... Bueno, vamos a ir saliendo porque... Pero bueno, una última mirada, ¿ven? Ahí arriba, pernocta gente, indigentes, etcétera. Y nada, quise mostrar eso porque en otro video ya lo había querido hacer, pero no podía entrar porque en la puertita había gente sentada, unas chicas ahí que trabajan de acompañantes sexuales... Y bueno... Vamos a aproximarnos acá, a ver, a ver, a ver... Acá siempre... ¿Todo bien, vos? ¿Para qué canal es? No, tengo un video, un canalcito de YouTube, pero... Ah, dale. Es disipiente. ¿Esto lo vendés? Sí. ¿A cuánto? A 2.000, muchachos. ¿A 2.000? Sí. Podemos hacer negocio. ¿Con qué? Con esto. ¿Qué tenés? Y plata. Bueno, ¿a cuánto me lo dejás? A 2.000 te lo dejás. A 2.000. Igual no te estoy filmando la cara, así que tranqui. No pasa nada, yo no le debo nada a nadie. Dale, dale. Sí, a la mamá de mis hijas le... Es verdad, es verdad. ¿Cuánto le debe? Bueno, dale, chumé un poquito ahí y ahora hablamos de esto. ¿Vale? ¿Cuánto le tomó la ropa a 50? ¿Qué tal? ¿Ya está? ¿Cuánto le tomó la ropa a 50? ¿Por qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se tiene una ropa a 50? No, no. Claro, no, no. No, no. No, no, no. Nada. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 1500 no me hagas bueno voy a voy a insistirle un ratito no 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 1008.800 ahora hablamos que es esto a una máquina de afeitar de las antiguas interesante un especulo de esos de doctor a ver qué es esto por favor una cámara de fotos vieja ¿y cuánto sale esta camarita de fotos vieja? también vemos que hay una radiecito a mí me gustan las cosas así antiguas a ver anteojos bueno son de aumento ah miren un un mp3 estos en un momento eran furor ahora ya lija gruesa esto no sé qué es si alguien me puede orientar qué es eso ¿cómo? me regalan main ella dice que tiene que regalar a esto toma toma te estoy regalando cosas en la expresión y lo miran bueno vamos a seguramente yo creo que voy a llevar esta zorra porque la necesito que le cambian las ruedas seguramente y yo creo que va a andar así que bueno nada ven que en esto se pueden encontrar cosas buenas a veces cosas interesantes bueno cuánto sale la camarita la estaba guardando para un pibe que viene a comprar siempre bueno la voy a llevar también bueno voy a voy a sacar plata y voy a comprar esto bueno dale finalmente compré la carreta zorra no sé cómo estaba porque la necesitaba mucho esto nada es barato 1800 hubo una negociación 2000 se la ofrecí 1500 bueno ya vieron así que bueno la voy a dejar en mi domicilio y después les comento así que estén estén atentos a los nuevos videos así que bueno gracias por suscribirse y saludos